Hola, hola, macho man Hola, hola, sexy prive Hola, hola, macho man Hola, hola, se la un coprive Hola, hola, hola Nu pot sa cred ca mai uita De lei Oare de ce Ai plecat Hai de vino una Pana, pana chi mi-a Doi, doi, doi Mi novami, mi la Uso piugea радùsile Ai de João Una porra porra O chimi un pò Mi novami, mi la Uso piugea Ai de mano una Uso piugea inch entrepreneur Abre Signal Uma sì ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!